Ya no vamos a los nuñes, vamos a bailar en la fiesta de Santito Milagroso, compadre, seguro. Hay en los nuñes, hay un santito, que todos llaman el justo juez. Toda la gente, pa' el reza baile, que el pueblo le hace al justo juez. Ay, 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 que Santito más milagroso, ay, 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 toda la gente tiene fe. Ay, 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 bailaremos noche y día, ay, 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 en el baile del justo juez. Hay noche de parranda, compadre. Hay en los nuñes, hay un santito, que todos llaman el justo juez. Toda la gente, pa' el reza baile, que el pueblo le hace al justo juez. Ay, 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 que Santito más milagroso, ay, 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 toda la gente tiene fe. Ay, 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 bailaremos noche y día, ay, 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 en el baile del justo juez. Ay, 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 que Santito más milagroso, ay, 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 toda la gente tiene fe. Ay, 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 bailaremos noche y día, ay, 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 en el baile del justo juez. Ay, 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 ay.